No te miro se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y el cielo echa tu mirada de su mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío llenando, tus hijos sentiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Con ese fuego que tengo que serlo cruciendo me vas apretando Con tu física y tu tira, cantando en tu anatomía Tu mirada y tu sorpresa y toca con la vida Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Oh, tremenda loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Ironía de que solo no podés tocarte Abrazarte y sentir la marca de color Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío, llenando el vacío Surprende y bajando Bailando Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Bailar contigo, blir contigo Bailar contigo, vivir contigo, vivir contigo Abrazarte con pole Bailar contigo, ser cualquiera Establemente lo mejor Cacao, escribir contigo Cerro Bailar contigo, tener contigo Cheapte Bailar contigo, ir contigo Estable Bailar contigo en I'm fired up and tired of the way that things have been, oh, the way that things have been, oh, the way that things have been, oh, second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the one at the sail, I'm the master of the sea, I'm the master of the sea. Poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. Pain, you make me a, you make me a believer, believer. Pain, you break me down and build me up, believer, believer. Pain, let the bullets fly, oh, let them rain, my life, my love, my drive, it came from pain. Pain, you make me a, you make me a believer, believer. Third thing starts, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. Oooh. I can't believe you let me down but the proofs and the way it hot. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a jugar un poco. Vamos a jugar un poco. ¡Claro! Ahora vamos jugar en el marco. Y ambos se enfocaron. ¡Claro! Nosotros llegamos a goza. ¡Baz! ¡Hadía, estás emocionada! ¡Me quiero que macumas! ¡Han dos! ¡Han dos! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! ¿chos, jas? Sí. ¿Sí, niños? Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.